Música Desde la Villa y Corte nos llega un emprendedor con el fin de rescatar para Cádiz la elaboración de un milenario producto Eduardo, buenas tardes Buenas tardes, bienvenidos Música Os voy a enseñar una fábrica de cerveza que he montado soy empresario de aquí de Cádiz y me gustaría explicaros un poco en qué consiste la historia ¿Qué tal el tema de las empresas? Yo soy licenciado en empresariales yo me he dedicado la mayor parte de mi vida profesional al tema de la hostelería yo he sido director de hotel, he estado trabajando en Suiza, en Estados Unidos y hace 25 años conocí una gaditana yo soy de Madrid, conocí una gaditana y me vine a Cádiz a vivir hace unos 12 años desde entonces estoy viviendo aquí, he tenido la suerte de conocer a dos personas que son mis amigos actualmente y mis socios y gracias a ellos, porque la iniciativa parte de uno de ellos, decidimos montar esta historia que está resultando muy apasionante y muy bonita y sobre todo está resultando bonito porque nos estamos divirtiendo y aparte la cerveza está gustando está teniendo bastante éxito y nada, más o menos esa es la historia hemos hecho bastantes cursos, hemos ido a Inglaterra, hemos ido a Hungría hemos ido hace un par de meses a hacer una especie de máster de maestro cervecero a Berlín a una de las universidades más prestigiosas en el tema de la cerveza que es la VLB de Berlín y allí llevamos muestras de nuestra cerveza del producto final que pensábamos sacar al mercado para hacer pruebas de calidad y la verdad es que tuvo bastante éxito la cerveza y ya fue el pistoletazo de salida para lanzarnos al mercado esta es la universidad que tiene una licenciatura que son cinco años luego tiene máster de un año y luego tiene muchos cursos de especialización a los que acude Heineken, Kaltzberg empresas multinacionales de cerveza de todo el mundo y aparte tienen unos grandes laboratorios químicos donde hacen análisis de todas las cervezas del mundo allí en el laboratorio tienen como 500 marcas de cerveza por ejemplo, yo que sé, San Miguel San Miguel tiene un problema con la turbidez de su cerveza y manda a analizar la cerveza allí Estrella Galicia, etcétera marcas buenas que consideran este sitio como uno de los más prestigiosos y que más confianza les da entonces nosotros decidimos formarnos bien para sacar un producto de calidad o sea, el producto que ahora ha salido al mercado es un proyecto que tiene tres años de trabajo detrás vamos a hacer una cerveza y la sacamos ya directamente y a ver qué pasa tiene un estudio, es una cerveza cuya receta original es una pale ale y esta receta original viene de Inglaterra es una cerveza en origen mucho más amarga de lo que nosotros hemos sacado al mercado principalmente el grupo de las cervezas se dividen en ale y lager o pilsen la lager o pilsen son cervezas rubias con fermentación a baja temperatura y la cerveza tipo ale que es la que estamos haciendo nosotros ahora es una cerveza tipo inglesa que se hace con la fermentación a alta temperatura vamos, alta temperatura quiere decir de 15 a 20 grados con lo cual las levaduras actúan mucho más rápido que con una ale que actúa de 5 a 10 grados aproximadamente entonces para la dimensión de la fábrica que vais a ver ahora este tipo de elaboración nos permite sacar mucha más cerveza y no tener tanto tiempo la cerveza guardando esperando a que madure en los tanques de fermentación por eso os voy a enseñar la fábrica la microfábrica, micro cervecería, como se denomina y os voy a explicar un poco el proceso de elaboración del producto ¿vale? seguidme hoy conoceremos un poco más de cerca a Joaquín Linora Cortés y a su grupo Toma Castaña ¿qué pasa? ¿qué? Maquí ¿qué? con la guitarra cuesta siempre, ¿no? ¿siempre? para todos lados ¿hay el ensayo del Toma Castaña? pues nada, aquí ya llevamos 15 años haciendo el espectáculo este es el volumen 11 de CD que sacamos más un DVD que hemos sacado y un recuperatorio con el diario de Cádiz y presentamos este 7 y 8 Puente de la Inmaculada en el Falla el volumen 11 15 años ¿y cómo empezó Toma Castaña? Toma Castaña empezó una reunión de ahora son unos casi 30 el grupo pero éramos unos 10 o 12 entonces venía yo de Suiza cuando entonces iba a Suiza y faltando 10 días dijimos vamos a hacer una cosita para ir a la iglesia de La Palma y de la iglesia de La Palma para terminar en el Falla ya que llevamos 11 años en el Falla también ¿cuánta gente queda en Toma Castaña? no, original queda un 75% aquí no se mueve la gente gracias a Dios ¿cualquier manera es buena? para trabajar y cuando llega por Navidad pues cantando bien 5 o una manera perfecta hombre por supuesto es una manera de exteriorizar nuestras inquietudes reunirnos en una familia tan grande que estamos todo el año cada uno por un lado por otro lado nos juntamos hacemos esta Navidad buscamos un poquillo la vida se sabe que la crisis está chunga que la cosa está chunga pero bueno ahí estamos al pie del cañón disfrutamos más que lo que ganamos que esto ya no es solamente un trabajo y cuando llega Navidad lo canta bien esto es una familia porque mira aquí teníamos a Luisa Cortés con nosotros que empezó, que falleció teníamos al gran cantado Cerito Millán también que falleció después las niñas ya no son tan niñas ya son madres ya tienen niños o sea que esto ha evolucionado y ha cambiado mucho lo que es una familia realmente hay sus broncas, sus peleas pero todos los años estamos juntos bueno, los directores guapos bueno, veniros conmigo os invito al ensayo acá además este año tenemos sorpresas y además una sorpresa súper agradable para que la gente no se la pierda en el fallo el día 7 y 8 ¿vale? venga, vámonos Mariluz trabaja desde mayo en su propio gabinete de psicología y sexología un proyecto que en tiempos de crisis ha salido adelante gracias a las ganas e ilusión de esta joven gaditana hola Mariluz hola, ¿qué tal? ¿qué tal? buenas tardes bueno, pues aquí estamos en la calle Visco donde nos ha dicho que vinieras ¿y por qué? porque tienes aquí al lado aquí tengo yo mi consulta mi pequeño templo aquí me metido pues yo soy licenciada en psicología antes de terminar la carrera empecé con un máster de promoción de la salud y apoyo psicosocial al paciente con el cual terminé ya una vez empezada bueno, terminé la carrera hice pues unas prácticas remuneradas con uno de mis profesores en el cual pues me invitó hasta la que siguiera con él en su gabinete y bueno, me fue muy bien en Sevilla como mi trabajo también me da la opción como mi trabajo también me da la opción de poder tener un murario muy flexible pues bueno, mi Cádiz me tiraba bastante y empecé a intercalarlo con un gabinete de aquí de Cádiz uno de los primeros también en psicología y sexología el cual también el psicólogo encargado de ese gabinete y dueño también pues me invitó y me animó a que estudiara pues el máster de sexología y terapia de pareja lo cual hice con muchísimo gusto y bueno, y aquí pues estoy estuve unos años ya en Cádiz ya instalada y nada empecé a trabajar con este hombre ya en Cádiz ya de una manera mucho más regular todos los días hasta que ya por fin bueno pues decidí independizarme y volar sola ¿no? en el gabinete y también hacer cosas fuera de consulta que también es una de las cosas que me llamaba mucho primero ser mi propio jefe aunque siempre me han dado libertad para actuar como yo quisiera lo que pasa que sí es verdad que había temas relacionados con la psicología en que en este gabinete pues ya no se trataban y a mí pues siempre me ha interesado mucho no solamente el tema de consulta sino el taller formativo fuera de consulta el interactuar fuera de consulta y bueno, era una forma también de hacer algo nuevo algo diferente en el sentido que se está empezando a llevar en otros países y me gusta y yo me digo bueno pues por qué no voy a hacerlo aquí ¿no? y la verdad que sí que está teniendo bastantes resultados lo que pasa que sí es verdad yo estoy desde mayo por lo cual también me ha venido un poco el tema de la crisis que me echaba un poco para adelante pero me podía mucho más la motivación y la ilusión para hacerlo que otra cosa bueno, como veis esta es la fachada de la fábrica queremos coger este espacio que era un espacio bastante céntrico porque una de las cosas que queremos hacer es centrarlo un poco también en el turismo en que la gente venga y visite la fábrica haga catas y aprenda un poco del mundo de la cerveza ya que está aquí tan céntrica al lado del mercado al lado de la Torre de Tavira pues queremos aprovechar un poco esta ubicación el cañón es un elemento bastante gaditano que se encuentra en muchas de las esquinas del casco antiguo se llaman guardacantones y nada, han hecho un motivo con una botella y las ruedas simulando un cañón un eslogan que dice una cerveza cañón pasar la forma fue integral porque el local estaba totalmente en ruinas o sea había un escalón a esta altura y antiguamente había aquí una barra como os he contado era un bar y esto se tiró entero se tiraron los techos había vigas de madera antiguas ¿vale? que estaban podridas y se tiró entero el local y vamos, se hizo una reforma que en total entre reforma compra de equipos adaptación pues han sido cerca de 200.000 euros pensando en que esto iba a ser un sitio para desarrollar un hobby lo que pasa es que el hobby se ha convertido en un negocio entonces al tener ya este local dijimos bueno, pues vamos a hacerlo aquí que es lo que tenemos ya estaba comprado y con la reforma hecha entonces ha habido que adaptar todas las tuberías todas las conducciones etcétera creo que cuando alguien quiere montar una empresa la administración debería de adjudicarle una persona un funcionario que le haga todo el proceso o sea vamos a ver esta persona no puede perder el tiempo en papeleos tiene que crear trabajos desde el minuto uno entonces toma a esta persona que te haga todo el papeleo con hacienda con impuestos especiales con seguridad social etcétera que te lo haga todo y tú ponte a trabajar y a crear porque lanzar una empresa es muy difícil y aparte cuesta mucho dinero cuesta mucho dinero sabiendo que durante los primeros años va a costar porque ahora mismo hemos hecho una inversión y siempre hay flecos que has intentado dejar los menores flecos cabos sueltos pero siempre hay algún detalle en el que no has caído y que requiere que inviertas en algo más pero esperamos que en poco tiempo se duplique esto y vamos nuestras expectativas son que de aquí a cuatro o cinco años estemos fuera de aquí en una nave en zona franca por ejemplo y con muchísimos más puestos de trabajo tanto directos como indirectos no importa me voy a poner la bata porque en la fábrica hay que estar con la bata puesta y os voy a explicar el proceso de elaboración a ver llega tempranito llega temprano tempranito aquí pues vamos un trapa esto que tengo aquí la banda del billito que hay enseñando vámonos vámonos ahí a ver a ver compadre como está vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a correr aquí aquí estoy mirando a ver aquí hay ensayado alguna vez te puedo ensayar Pues mirad, aquí tiene mi director musical y aquí tiene el que mejor hace las portadas de los discos, Frank Lozano, aparte de músico y Javi. ¿Saxo? ¿Tenía el disco este año? Sí, ya tenemos el disco. Y aquí tenemos... Y tenemos parte de la representación del número 11 ya, de este año, del volumen 12. Esa portada ahí lo ha diseñado y el diseño de Curly, este año. ¿Cuántos de ellos son los que estaban en un principio en Tomacastano? En un principio, mira, Pichurri está desde un principio, José Luis, que está aquí con el bajo. Las niñas que están ahí, el Curly es prácticamente igual, más o menos. Tenemos un batería infiltrado, pero bueno, este es uno de los principios que no es batería, pero vamos. ¡Olé! Cuando decidí incorporar a alguien con una pestaña, ¿qué ahora mismo? ¿Cuántos son? Ahora son siete voces femeninas, seis voces masculinas y siete ocho músicos. Cuando decidí incorporar a alguien, ¿en base a qué requisito lo hace? Pues vamos, hombre, esto tiene su nivel, pero no porque queramos a la realidad. Tiene un nivel de tanto como musical como de ritmo que el que venga tiene que estar, tanto como persona como artista, se tiene que adaptar al grupo. Entonces valoramos un poco lo que es la persona y aparte lo que es el artista, ¿no? Hemos incorporado este año a Guajo, un tío que como persona está demostrando que es maravilloso y canta increíble. Y el año pasado entró Juanina también, que nos ha demostrado que, bueno, ya no es que le han entrado, que ya son un toma castaña más. A mí lo que más me gusta de Toma Castaña es que, además de que es un grupo flamenco, suene Cádiz por todos lados. Eso es fundamental en nosotros. Esto tiene que suena a Cádiz, suena a las agüitas, a las olitas de la caleta y que huela a castiño desde la viña al mentir. Venga, me voy quitando ya esto aquí, voy dejando ya los bártulos aquí que hay que… Te decía que suena a Cádiz, pero que en base a qué registro, es decir, ¿tú qué matices son los que cuidas para que cuando Toma Castaña suene en un teatro diga a la gente este grupo? Suena a Cádiz, principalmente escogemos los temas que sean muy gaditanos. Luego dimos con un autor como Pepe Mata que nos ha estado haciendo el villancico, digamos, que ha identificado un poquito al grupo, que ha sonado y ha olido mucho a Cádiz. Y luego los que son de grupo pues lo adaptamos a la forma de nosotros, que suene siempre al grupo Toma Castaña, que es lo bonito que tiene, la idiosincrasia del grupo. Y luego sobre todo las niñas, el tenor de las niñas que predomina y luego los dos que hacen los niños. Hacemos ahí una fusión, una piñita que nos salió desde el principio Toma Castaña y seguimos haciéndolo. Cuando llega un villancico, lo primero que se hace es que lo coge, que lo coge, que lo quiere montar. Cuando llega un villancico, lo cogemos, le buscamos el tono, lo leo, se los canto a la gente. Si nos gusta o no nos gusta, esto es como la comparto en el carnaval. Gusta, del tirón metemos las voces y ya le paso a mi amigo el pichurri, mi director de música, coge, graba el villancico y empieza a meterle arreglo por un tubo. Y de momento ya en dos días ya está sonando. Si suena bien para adelante y si no para afuera. Bueno, y aquí estamos en plena Calle Hidiscos y la verdad que es un lugar excepcional de Cádiz, que decíamos que parecía que no estábamos en Cádiz, ¿verdad? Es que me vino todo, me vino todo, porque estaba buscando, ya sabemos cómo están los alquileres y las ventas aquí en Cádiz, en el inmueble. Y me vino todo de casualidad, una cosa que tenía en la cabeza, cómo quería la consulta, la distribución de la consulta, el sitio también. Y bueno, buscando, buscando, al final, cuando ya casi casi estaba tirando la toalla y estaba empezando a buscar por Sevilla, pues me vino esto que fue como un regalo. Y aquí es donde, si no me equivoco, ¿no? ¿Dónde está tu taller? Aquí está mi taller, mi taller de reconstrucción, ¿no? Bueno, pues si quiere... Os invito a pasar. Eso, y así lo conocemos y aquí te pasas tú muchas horas al día, ¿no? Muchas horas. Cuando no estoy en consulta estoy investigando y estoy, bueno, pues intentando mantener relaciones con otras instituciones también para talleres formativos y todo eso. Bueno, pues tú primero y te acompañamos. Venga, seguidme. Bueno, pues ahora os abro en la puerta de mi consulta de la calle Viscos, número uno, segundo A. Esta es. Pasáis. Muchos diplomas, muchos diplomas. Está la salita de estar, en la que, bueno, muchas personas vienen acompañadas y, bueno, un poquito para de estar, unas revistillas y eso para que vayan echando el ratillo mientras que estoy con el paciente. Normalmente intento por todos los medios que no coincidan las consultas, que no se crucen, ¿no? Por el hecho del tema de la intimidad un poco, porque a personas que no le importa el que sepan que vaya a un psicólogo, pero otras a lo mejor lo quieren mantener un poco en secreto y eso es respetable, así que intento dejar un espacio entre consulta y consulta. Pero bueno, cuando vienen acompañados, pues para los familiares, amigos, parejas o lo que sea, pues se puedan quedar aquí y echar un ratillo. Y estos títulos, cuéntanos un poquito... Bueno, pues estos son los de promoción de la salud, ¿eh? Este es el título universitario de sexología, este es de promoción de la salud, que son dos cursos de expertos homologables en el máster. Por eso, te digo, fueron cuatro años de posgrado. Dos en promoción de la salud y otro en sexología y terapia sexual. Y apoyo psicosocial al paciente, precioso también, ¿no? En temas de pacientes oncológicos, en pacientes que necesitan, pues, de un apoyo un poquito más... Poblaciones con, a lo mejor, algunas otras patologías médicas, ¿no? En el que necesitan ese apoyo psicológico. Pues mira, siempre me he preguntado por qué de las conductas de las personas, de ciertas conductas que se salían de la normalidad, de la norma, ¿no? De la exclusividad normativa. Entonces, en temas de noticias y cosas así que pasaban... Aquí en Cádiz, ¿te acuerdas? El caso este del descuartizador, que era estudiante y todo eso. Digo, ¿cómo pueden llegar las personas a hacer esto, no? Y hasta que no sabía ni que se llamaba psicología, porque eso fue desde pequeña que no tenía ni idea de que eso existía. Y ya empezaron a, bueno, digo, empezaron a informarme y eso y dicen, no, esto se llama psicología. La psicología, bueno, ya cuando entré en el instituto, pues digo, pues mira, a lo mejor va encaminado por aquí, por lo que a mí me llama más, ¿no? A la conclusión he llegado, pues que la mente es un sistema maravilloso, maravilloso en el que perfectamente podemos hacer todo lo que queramos. Lo que pasa es que sí es verdad, hay perturbaciones en las que un desequilibrio bioquímico puede llegar a hacer barbaridades a la persona y en muchos casos al resto, a las personas que rodean a esa persona. Entonces, bueno, siempre estamos ahí para ayudar. Bueno, como veis ya estoy vestido de trabajo. Os voy a explicar un poco el proceso de elaboración de la cerveza, que es bastante sencillo. Esta malta que veis aquí es malta de cebada. Para realizar la cerveza se pueden utilizar diferentes cereales, trigo, arroz, maíz, pero el que mejor sale es con la cebada. Nosotros la malta la compramos en Alemania y esta malta viene ya, la cebada viene ya malteada. El proceso de malteado de la cebada consiste en que la cebada se maltea para que germine, para cuando se mezcle con agua caliente, el azúcar que contiene la malta se mezcle con el agua. Bueno, aquí hay como 20 tipos, dependiendo del tipo que utilices, pues sale un tipo de cerveza u otro. ¿Veis? Esto es la cebada malteada. Cogemos la malta, la metemos en estos cubos, donde se pesa. Vamos, se cogen los sacos, se echa aquí la malta, se muele, para que se abra, para que cuando se mezcle con el agua desprenda el azúcar. Una vez molida se introducen estos cubos y el proceso comienza aquí. Primero necesitamos agua caliente a 75 grados. Sí, 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 sí. Hay malta molida aquí, ¿no? ¿Veis? Esta malta ya está molida. ¿Veis que tiene polvito, vale? En esta máquina, que se llama máquina de cocción. ¿Vale? Aquí se mezcla el agua con la malta. ¿Vale? Esto es como cocinar. Esto es como hacer un guiso. Entonces, echar la malta y durante una hora y media aproximadamente, macera. La maceración consiste en sacarle el azúcar a la malta. ¿Vale? Una vez que ha acabado la maceración, la mezcla entera con el líquido se pasa a esta olla. En esta olla, lo que hacemos es dejar el bagazo. El bagazo es el resto de la malta. ¿Vale? Aquí es donde ya empieza el proceso de cocción. Se sube esto a 100 grados, se lleva a ebullición y entonces es cuando empezamos a añadir los lúpulos. Los lúpulos es una planta derivada del cannabis. No tiene nada que ver con el cannabis, pero es de la misma familia. Los lúpulos lo que le dan a la cerveza es amargor, sabor y aroma. Dependiendo del momento en el que añadas los lúpulos a la mezcla, pues le das más amargor, más sabor o más aroma. Este proceso dura aproximadamente una hora. También le echamos una alga que lo que hace es que hace una especie de efecto floculizante, que lo que hace es que baje los sedimentos y una vez que pasamos aquí ya el mosto resultante, por medio de un proceso que se llama Whirlpool, los sedimentos quedan en el centro de esta olla para que no estén en la cerveza final. ¿Vale? Una vez que acabó ese proceso, este mosto, que está a unos 65 grados aproximadamente, lo cambiamos de temperatura radicalmente y lo pasamos a unos 25 grados. Aquí es donde llega el mosto resultante del proceso de cocción y aquí a este mosto le añadimos las levaduras. La levadura es un ser vivo que lo que hace es comerse el azúcar que tiene el mosto y ese azúcar lo convierte en CO2 y en alcohol. Este proceso se realiza de 15 a 20 grados de temperatura y aproximadamente durante una semana. Transcurrida esa semana, este mosto ya es cerveza, ya tiene alcohol y tiene CO2. ¿Vale? Como veis, aquí está actuando. ¿Vale? Eso quiere decir que las levaduras están actuando y están soltando CO2. ¿Vale? Por eso se mueven. ¿Vale? Entonces, una vez que finaliza el proceso aquí en los fermentadores, le añadimos un agente sacaroso con azúcar, miel, etcétera, para que esa mezcla se embotelle y en la botella se realiza una segunda fermentación. O sea, en la botella se produce de forma natural CO2 y alcohol. ¿Vale? Os voy a enseñar una botella que se acaba de embotellar. ¿Veis? Aquí ya hay cerveza y esa cerveza está fermentando. Aquí ha estado una semana y aproximadamente aquí tiene que estar tres semanas más. Una vez finalizado ese proceso, se etiqueta, se le pone el número de lote, la fecha de consumo preferente y ya se podría sacar al mercado. ¿Veis? Se destaca mucho que está hecha en Cádiz. ¿Vale? Habéis visto que el logotipo es exactamente el mismo que está en la puerta. Luego aquí explica por qué se llama Mayer. Se explica lo que os he contado antes del alemán que llegó a Cádiz en el siglo XIX, etcétera. Y aquí se explica el proceso de elaboración. ¿Vale? ¿Y tú mirando 15 años para atrás, cuando los minerales actuaste con Toma Castaña, que fue donde, por cierto? Nosotros hicimos dos años, me pareció, tres, la central lechera. Empezamos y de ahí saltamos al falla ya, gracias a Dios, llevamos 11 años. Desde esa primera vez que tú tenes Toma Castaña, ¿no? Hasta ahora ser que el 15 se va a llenar teatro para ellos. Hombre, esperemos que sí, está la crisis, está la cosa chunga, pero bueno, este grupo aún tiene tirón y este grupo aún sigue tirando para adelante y arrastra de gente porque las sorpresitas que traemos este año también nos da un poquito de empuje, ¿no? Porque hay muchas cosas en el falla, en el falla hay varias cosas ya de Navidad, antes éramos los únicos y ahora hay más gente, hay más cosas, hay más grupos que van saliendo, hay más demanda y tenemos que agarrarnos un hierro ardiendo para buscar la forma de petar los dos días el teatro falla porque gracias a Dios estamos acostumbrados a eso. Y gracias a eso, ¿podéis contar con las sorpresas con las que vayamos planteando? Hombre, las sorpresas de Cádiz, Cádiz, Nativitatis, Cádiz vienen los puretas del Caribe y dirán la gente, los puretas del Caribe, Xerigota, o sea, carnaval y flamenco, ¿qué tiene que ver? Pues carnaval y flamenco tiene que ver todo. Donde hay cultura, donde hay arte, donde hay ajas y donde hay gracia, cuando se fusiona una cosa, pues funciona. Y luego nos vamos a Jerez un poquito más lejos y traemos al duende del compás o al señor del compás o al mosto del compás como Diego Carrasco, que viene haciendo otra cosita, otra pinceladita con nosotros, pero siempre todos los que traemos se adaptan a la banda que tenemos y al grupo que tenemos. No, no, todavía no, nosotros ensayamos un día con los puretas y otro día vamos a ensayar con Diego, ya va para adelante todo. Bueno, pues ahora vamos a hacer un poquito, porque tengo aquí a la gente, para vamos a hacer un poquito de, vamos a afinar y vamos a ensayar un poquito antes de que vengan ya mis amigos los puretas, que ya se acaba entonces ya la seriedad, ya empieza el cachondejo, ¿vale? Venga. Vamos a ir. Vale, tú no te preocupes, yo ya más o menos lo hago, eso no es fallo. Vale, para que vayáis juntos los dos. Resulta que son 15 temas que son una selección. Una selección de los mejores que creemos nosotros de grupo. Ahí suena el grupo entero en los 16 temas, no hay solistas. Y entonces pues eso viene desde los primeros años hasta el último y se nota la evolución de voces de niñas y de niños a voces de mujeres y hombres. ¿Por qué aconsejo comprar el disco? Primero porque están los 16 a la vez de grupo, que no lo hay en ningún disco y segundo porque se ha remezclado y se ha remasterizado nuevo y el sonido es diferente, se han hecho algunos arreglitos y aparte se ve la evolución desde el primer año al último año y aconsejable porque la gente tendrá estos discos pero en un disco tendrá dos de grupo y aquí vienen los 16 completos. ¿Esto se puede escuchar en el Teatro Falla? ¿Cuándo? Esto se puede escuchar en el Teatro Falla el día 7 y 8 de diciembre a las 9 de la noche junto con nuestros artistas invitados, los Puretas y Dios Garrasco de 8 a 11 y media, 12 será porque el espectáculo es largo. ¿Y después? Después estamos en la Sala Babilonia el día 9, después estamos el día 21 como teatro estamos en el Teatro Las Cortes en San Fernando, que interesante porque es una repetición de lo del Falla pero en un teatro más chico, más acogedor, pero luego estamos en el Teatro Lara en Madrid del 18 al 20 y luego estamos girando entre Córdoba, Granada y Sevilla y volvemos el día 22 todavía a la Sala Babilonia en Cádiz y el 28 estamos en el Teatro en el Centro de Arte Flamenco de la Merced. ¿O sea que esto no se crea solo en Cádiz? Sí, sí, nosotros ya es el tercer año que vamos a Madrid, nosotros hemos estado en el Hagenda, en el Teatro Calderón, famoso Calderón, ahora vamos al Teatro Lara, intentaremos para el año que viene hacer, estamos buscando que definitivamente hagamos un mes entero en Madrid que sea el Teatro La Latina para el año que viene. Trenar en el Falla, terminar la Latina y cerrar en Catedral, ¿cómo hacemos? Si la crisis se sube un poquito, o sea, baja un poquito la crisis y subimos un poquito más que allá, para volver a hacer los conciertos de la catedral que hacíamos. Bueno, pues ahora os voy a enseñar el pequeño pasillito, aquí está mi horla. A ver, ¿qué estás tú? Estoy aquí, aquí. Bueno, y del 99 al 2004, ¿no? Sí. Cuando tú terminaste psicología. Sí, aquí como podéis, muchísima gente licenciada en psicología, 25% población femenina, o sea, las mujeres somos más sensibles en ese sentido, ¿no? Y bueno, vamos a... Bueno, mi símbolo, el logotipo que hice es el símbolo sí, que es griego, y bueno, es el símbolo de todas las facultades de psicología, y como mi nombre, mi apellido es Rodríguez, pues quise hacerlo como una I, para jugar un poco con lo que es el símbolo de psicología con el apellido. Y bueno, vamos a pasar. Tu despacho. Del despacho. Bueno, es bastante amplio, ¿no? Muy amplio, sí. Además, por lo que estaba comentándote, que era justo lo que yo tenía en la cabeza, un espacio abierto a la comunicación, abierto, intentar que sea cómodo para las personas, de hecho me lo dicen mucho, dicen, uy, qué antaluz, que invita a hablar, invita a hablar, yo pues eso es lo que quiero, que me habléis, que me habléis, que me habléis. No tengo diván, pero sí tengo, este es el sillón de relajación, que es lo que yo digo, no vibra ni nada, sino simplemente yo lo que hago es que la persona se tumba, ¿eh? Es así, ahí, se tumba, y aquí es donde yo le aplico las instrucciones para la relajación, la visualización, la relajación y imaginación. No es hipnosis, no es hipnosis, pero sí llega un estado, el que nosotros llamamos estado alfa, que es el que tenemos todo el mundo justamente antes de dormir, esa relajación que muchas veces nos levantamos con un respingo y así, pues esa relajación es la que se intenta aplicar o intento aplicar a las personas y se consigue bastante. Hay personas que le cuesta más, le cuesta menos, pero bueno, se consigue. Es que lo que es la hipnosis es una instrucción aparte de la psicología, hay personas que hipnotizan, no siendo psicólogos, porque se están instruyendo, igual que el psicoanálisis, ¿no? Viene más por la parte del psicoanálisis que la parte cognitivo-conductual, que es la que yo aplico realmente. Cognitivo-conductual es cognitivo el pensamiento y conductual el comportamiento. Entonces, pensamos y nos comportamos de cierta manera o nos comportamos de cierta manera, a lo mejor por un impulso y lo pensamos después. Pues yo, bueno, me siento en mi día a día, me siento. Muchas veces, bueno, contestar los mails y las consultas que algunas veces me hacen para, bueno, preguntándome, pues, por el tema del precio, de los horarios, de cómo se trabaja aquí y todo eso. Y, bueno, pues, ahí tenemos una biblioteca de libros que estoy harta de ver ya y de los que me tengo que comprar muchos más. Así que, bueno, esta es la dinámica, más o menos. Normalmente ya cuando vienen los pacientes, pues, bueno, se las atiende y ya está. Yo recuerdo mi primer paciente fue un caso de depresión. Un caso de depresión en el que, claro, al principio yo como voy a abordar todo esto, ¿no? Y al final va sacando muchísimas cosas. Parece que le vas dando todo el sentido de todo lo que te has estudiado y todo lo que te has formado y lo que te has especializado le va dando el sentido que se merece y la verdad que fue un éxito este chico, además, que era jovencito, se fue muy contento y la verdad que muy bien. Y a partir de ahí, pues, bueno, ya te vas cogiendo confianza, te vas animando también mucho más como profesional y, bueno, bien. Porque supongo que este será un trabajo muy gratificante que después podrás dormir a pierna suerte, sobre todo cuando ves que los resultados son positivos, ¿no? Para tus pacientes. Muy, muy gratificante. Muy gratificante porque tal y como entran muchas veces a como salen, dicen que la cara es el espejo del alma, ¿no? Y se nota muchísimo. Se nota una claridad en la cara cuando las personas ya parece que están saliendo de lo que tengan encima, que la verdad, y sobre todo porque te lo agradecen muchísimo, ¿no? Te lo agradecen muchísimo y al final también es verdad que, bueno, nosotros a lo mejor, los psicólogos, sí es verdad que marcamos, digamos, las pautas terapéuticas al fin y al cabo, pero la persona es la que sale sola. Porque realmente no se trata de cambiar a la persona, se trata de volver a que la persona encaje otra vez desde donde partió. No se trata de, esto es un come-coco, me quiere cambiar la personalidad. La personalidad no se cambia, se cambian las maneras. Y en este caso sí es verdad las maneras de ver. Tú tienes un estado emocional muy negativo, te estás sorbiendo y te estás hundiendo. Y cada vez que te vas hundiendo más, vas viendo menos y te puedes mover menos. Pues bueno, nosotros estamos para tirar en ese sentido. Lo que pasa es que es la intencionalidad de la persona también la que nos ayuda muchísimo a que esto tenga, bueno, éxito. Bueno, esto que vais a ver es el resultado final. Esta cerveza se debe servir bastante fría en un vaso previamente humedecido, ¿vale? Esta cerveza contiene sedimentos, con lo cual la parte final de la botella puede presentar turbidez, ¿vale? Entonces, yo no me la sirvo. Hay gente que le gusta consumir esas levaduras y sedimentos que quedan. El proceso final es este. Es una cerveza que, como veis, la espuma es una espuma generada naturalmente gracias a la miel que contiene y que se añade en la botella. Tiene un color ámbar profundo. No es una cerveza muy barata. ¿Por qué? Porque, como habéis visto, todo el proceso es artesanal. Las materias primas que se incluyen son caras. Somos pocos. Mano de obra intensiva, entonces tenemos que... O sea, nos sale bastante caro producirla, pero está situada en un segmento para amantes de la cerveza y, en comparación con el resto, está a precio. Lo principal es que estamos haciendo una cerveza que nos gusta a nosotros. Es posible que este tipo de cerveza la gente no esté acostumbrada a probarla y no guste, pero, vamos, creemos que hemos hecho una cerveza adaptada, sobre todo, a la gente que nos rodea, a la gente que nos rodea les ha gustado y vamos a hacer muchas más. Entonces, los planes de futuro es sacar muchas cervezas, educar a la gente en este mundo, que la gente aprenda un poco sobre el mundo de la cerveza. Vamos a hacer cursos, vamos a hacer catas, visitas, etcétera. Entonces, creemos que puede ser interesante. Yo he sido asalariado casi toda mi vida y me he quedado en paro, como mucha gente en este país, vamos, como casi todo el mundo. Entonces, con los ahorros que tenía y junto con mis socios, lo que he hecho es autoemplearme. Y autoemplearme, he tenido la suerte de autoemplearme haciendo algo que me gusta. Y, aparte, también es muy gratificante crear puestos de trabajo para gente como Gabino, para más gente que vendrá y levantar un poco, poco a poco el país, ¿sabes? Porque ahora mismo lo que le falta a este país son iniciativas y gente que invierta y bancos que presten el dinero a la gente que quiere invertir. Por falta de emprendedores, yo creo que falta porque... Porque, no, o sea, lo que falta es que los bancos ayuden. Los bancos piden ayuda, les inyectan dinero, pero luego ellos no ayudan a los demás. ¿Sabes? Ese es el problema. Sucedió hace poco, salió una noticia sobre la creación de esta empresa en Diario de Cádiz y se puso en contacto con nosotros un sobrino-nieto de Carlos Mayer. Y estuvo aquí la semana pasada, probó la cerveza y está muy contento del resultado. Con lo cual, esto es bastante gratificante. Muchísimas gracias, Eduardo. Nada, a vosotros. Gracias por venir. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Bueno, pues ahora vamos a darle, vamos a escuchar, amiguitas, a los niños. Vamos a hacer una pincelada que tenemos que recoger a los puretillos. ¡Vamos a darle ahí! Bueno, señores, vamos a ser pastores, vamos a dedicárselos a un de Cádiz para la gente de Cádiz. ¡Vamos, vamos, Jair! ¡Vamos, Jair! ¡Vamos, Jair! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jair! ¡Vamos! ¡Vamos, Jair! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡A ver! ¿Vamos a ir por ellos o qué? ¿Vamos a ir por el Lobo y el Cabra? ¡Vamos a ser canas! ¡Vámonos! 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 Vamos a ir a buscar a esta gente. ¿Se puede desde aquí o a la sorpresa que van a hacer? ¿Lo que van a hacer los puretas? Los puretas van a hacer... O sea, nosotros les vamos a dejar ellos un margen de que hagan una cosa suya, que es la presentación de los puretas del caribe. Pero luego vamos a hacer paso. Doble a los Reyes Magos que hicieron una chirigota con clase, pero lo van a hacer con nosotros. Van a cantar ellos, nos van a ver que hay bombos, van a estar orquestados con los músicos, y los vamos a rematar por bulería, y vamos a recogerlos yo por bulería, donde el Lobo y el Cabra bailen por bulería y recogen a la chirigota. De Diego ni te pregunto, ¿no? Diego va a hacer lo suyo, Diego va a estar dentro de lo suyo, soniquetazo bueno, va a hacer una cosa, un brillancico puro de diciembre, con un estribillo muy bonito, y él se va a enrollar a su forma. Nosotros los artistas los dejamos un poquito, que actúen que ellos sean lo que quieran hacer, ¿no? y luego se tienen que regir un poquito, para que pueda fundir todo sobre las normas. Vámonos. ¿Cómo estáis? ¿Y yo qué? Pues aquí está, ya estamos con la gente de la chirigota, que vamos a hacer ensayitos. Vamos a prepararlo, a ver qué hacemos. ¿Hay experiencia vosotros en esto de participar con Tomás Castaña cantando billancitos? Porque yo os conozco de cantar en el Teatro Falle. Nosotros ya cantamos hasta el número de los 100, tío. ¿No os pone nervioso tener que participar en una disciplina que no es la del carnaval? Bueno, la verdad que un poquito, tú sabes. Vamos a ver, no sabemos a lo que vamos. Nos han invitado, nosotros encantados de poder participar con ellos, pero ahora mismo estamos que no sabemos. Ahora Joaquín nos explicará, pero esperemos que la fusión sea buena. No tenéis ni idea de lo que vais a hacer, ¿eh? Ni idea. Los nervios, los nervios. Nos tiene aquí que no tenemos. A ver dónde nos metes, a ver. Sí, joven, van a ser. Yo creo que van a, lo que me dijeron la otra vez, que está muy bonito. Lo que me dijeron cuando fuimos a invitarlos, a que vinieran. Que este año ha sido colosal para ellos, ¿no? Que ha sido un año inimaginable. Y que el broche de oro lo iban a poner en el Falla con nosotros. Eso fue de bello de punta. O sea, que el broche de oro lo van a poner ellos en el Falla. Además, el carácter solidario no lo demuestran solamente con tomar castañas y participando en estas cositas, sino que hace poco además habéis tenido un detallazo muy grande, ¿no? Por los alimentos que habéis recogido. Sí, la verdad que nos llaman para tantas cosas que ya a chicos se le ocurrió sentado en el ensayo un día, comentó de por qué nosotros no hacéis algo de esto. Y la verdad que ha sido un desborde, vamos. Por mediación de Seúl, que han mandado de toda España a fila cero, han mandado alimentos y hemos recogido una cantidad de 2.300, mucho, de cantidad de alimentos que ahora hacen falta para los comedores y para las familias que van a necesitar y ha salido bastante bien. Señores, nos vamos, que están chipeando, que vamos para lo que han ensayo. Nos llevemos a los Furetas. Cuidado que te va a coger. Que te va a coger Chalo la vela. ¡Ay! ¡Chalo! ¡Ay! ¡Chalo! 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 ¡Hasta luego! 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 Pues la verdad que con la crisis económica que estamos viviendo, económica y socioeconómica, ¿no? Pues sí es verdad que hay mucha más influencia de personas con síntomas relacionados con ansiedad y síntomas relacionados con la depresión en muchos casos. Y ya no que decir a lo mejor en parejas, a lo mejor que también le han tocado esa crisis económica, se ve afectada la terapia de pareja, la relación de pareja en sí, y eso también ya en la relación sexual de la pareja. Entonces, digamos, esto es lo que más ha salpicado en los campos de la psicología, donde más ha salpicado, o por lo menos lo que yo estoy viendo, más. ¿Y la verdad que la crisis te ha podido beneficiar a lo mejor el tema del gabinete de consulta? Como comentaba, que hay sectores que sí se ven beneficiados con el tema de la crisis. Sí, bueno, el beneficio está habiendo la misma afluencia que otros años. A mí me ha extrañado mucho que con la crisis, al ser una consulta privada, pues me hubiera imaginado que hubiera bajado algo. Lo que pasa es que no me quiero imaginar que hubiera sido a lo mejor muchísimo más volumen de trabajo si no existiera esta crisis económica. Pero sí se ha mantenido aún así la afluencia de personas que vienen a pedir ayuda. ¿Tú te imaginabas a día de hoy que ibas a estar así también después de montar tu propia empresa? No sé, ¿cómo has visto resultados? Es que desde que yo empecé la carrera, me estoy dedicando a lo que antes, durante y después de la carrera he querido hacer. Entonces, como siempre lo he visto en mis sueños, en mis fantasías y en mi imaginación. Entonces, pues es como decir, llega a mis sueños hecho realidad, ¿no? Y ya no lo puedo, como no ha llegado de forma sorpresiva tampoco. Pues la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Y Marilu, ¿es verdad eso de que hay que visualizar las cosas para conseguirlas? Porque a lo mejor es una táctica lo que tú has hecho. Tienes el poder de la mente, ¿no? Que no utilizamos todo lo que podemos. El poder de la mente es simplemente tener ilusión, tener motivación y luchar por lo que tú quieres conseguir. Evidentemente, metas alcanzables. A mí también me gustaría que me tocara bueno el otro. Eso ya no es visualizar, ¿no? Visualizarte haciendo cosas, haciendo, bueno, pues, perfectamente cosas que están dentro de tus recursos y dentro de tus posibilidades. Y por qué no, y por qué no. Bueno, pues espero que os haya gustado mi pequeña consulta, ¿eh? Es una forma también, pues, para que las personas, pues, se familiaricen un poco con esto. Que aquí no somos ni un comecoco, ni nada que se le parezca. Y, bueno, en fin, que intentar por todos los medios conseguir las metas que podamos, bueno, marcarnos, ¿no? En estos casos, y si no, pues, atender a nuestras emociones si nos sentimos un poco mal, pues, bueno, buscar ayuda que en muy poco tiempo se consigue estar bien. Ese es el consejo que dan, ¿no? Como psicóloga. Atender a nuestras emociones. A ver cómo estamos. ¿Regular? Pues, venga, vamos a ver qué pasa conmigo. A ver qué está pasando aquí. Y enseguida, enseguida se resuelve. Bueno, pues, Marilu, que muchas gracias por atendernos. A vosotros. Y que ya sabemos los que están en casa que estén viendo dónde tienen que venir si tienen problemas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.